¡Hola! Persona 5 otra vez. Vamos a continuar. Así que... Nada, hicimos la mazmorra y... Puede que si duermo esta noche haya novedades, porque hicimos la mazmorra, pasaron cosas, pero no ha habido repercusión a esas cosas. Así que eso. Y estoy diciendo, antes de empezar el live stream, que a lo mejor no va a durar mucho, porque me duele un poco la cabeza esta tarde, no sé por qué. Así que eso. Me he tomado algo, pero no se me pasa, así que... No es muy molesto, pero a lo mejor puede ir a más. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar. Esperar a que tenga un cambio de corazón, por supuesto. Un cambio va a tener. De corazón ya no sé. Esta noche puedes relajarte. Haru todavía no se ha dado cuenta. ¿Ha ocurrido ya? ¿No ha ocurrido ya? ¿Va a ocurrir? Dormir. Lo cual me recuerda. Si a... Si le van a provocar un ataque de estos y para ello en el mundo misterioso han matado a su sombra ¿Cómo cojones hicieron para que cocinara desnudo un tío en el Wild Up Burger? Porque se supone que el método es el mismo. ¿Qué tuvo que hacer el asesino misterioso de la máscara negra para que cocinara desnudo? Porque toda la historia que se estuvo viendo de que en los restaurantes la gente empezaba a hacer cosas raras y por eso cerraban los restaurantes y por eso triunfa Will Duck o sea Will Duck no Big Bang en lugar de la competencia es porque contrató el tío de Okumura Foods al asesino este misterioso para que fastidiara de distintas formas a la competencia. ¿Cómo cojones harían para lo de la cocina desnudo? Porque no es que le dieron ataque es que el tío estuvo cocinando desnudo en la cocina en Wild Up Burger yo creo que eso no tiene relación yo creo que ocurrió porque sí pero bueno yo quiero pensar que siempre lo hacían así las hamburguesas y así sabían mejor. Ok, Igor ¿me vas a decir tú qué cojones ha pasado con el padre? Porque me interesa y algún día completaré el enlace social de las chiquillas cuenta con ello estoy en ello definitivamente me estoy entregando al máximo a ese fin parece que hemos tenido un gran error de cálculo interno yo no he sido puede que haya sido yo contrario al contrario de lo que asumíamos parece que ha resultado bastante prometedor por favor que me haces no merecido sin duda definitivamente no merecido cuando veamos el resultado de esta mazmorra pero bueno tus poderes continúan creciendo mientras lo hacen las relaciones que tienes con tus contratos parece que tu rehabilitación está procediendo a un buen ritmo ya digo un pequeño obstáculo en el camino que nos vamos a encontrar pero como eso no lo sabéis todavía todo va guay solo hemos derrotado a un criminal está yendo bien puntos suspensivos todo va fetén vamos estupendo no podría ir mejor hasta donde tú sabes está yendo bien porque puede que no tanto dentro de muy poco de hecho no sé cómo nos ha enterado ya Fukaharu eres bastante precavido sí no lo suficiente teníamos que haber montado en el coche gato al al testigo al no testigo bueno sí testigo del complot este maligno de todo pero vamos al implicado okumura okumura nunca me acuerdo okumura permíteme advertirte sobre un asunto es que estés en la cima puede significar que solamente estés a breves momentos de tu caída Igor spoilers para eso ya tenemos a la hermana de Makoto así que cada uno cumplid con vuestros roles tú dame más huecos de personas que ya no me vas a dar más porque ya tengo todos los huecos pero aún así dame más tú dame cosas y ejecuciones públicas situaciones inesperadas son necesarias en un juego después de todo ya ni siquiera disimulan ok Igor me has despertado nada más que para esto gracias pero me has spoileado muchísimo aunque está claro tiene que ocurrir algo malo ya ha ocurrido algo malo eh mira más pesadillas que gato no convirtiéndose en coche para salvar a gente ¿verdad que sí gato? ese sueño otra vez no esta escena no merecía voces que demonios soy humano tengo que serlo no habías pasado ya por esa fase y protagonista por amor de dios ponte bien las sábanas de vacas los pies fríos yo las tienes al revés puesta no hay forma de que haya nacido de esa manera una concentración de sangre y mocos hay en el inframundo este aceptalo gato es posible es bastante posible no dejaré que me coma la cabeza sobre un sueño simplemente estoy seguro de que todo quedará claro una vez que podamos llegar a las profundidades de mementos lo cual me recuerda una cosa también hay que comprar en tanaka no sé el qué pero todo tengo dinero de la última mazmorra podría comprar mejor equipación para mi gente les vendría bien no lo haré necesito ponerle mejor armadura al gato se muere muy fácil y ahora esperamos como siempre como siempre no debería ser de verdad no ha ocurrido nada extraño Fuka no tienes conexión en el móvil ¿qué ocurre? como la cuenta con la compañía telefónica estaba a nombre de tu padre te has quedado sin conexión ¿hoy son vacaciones? ¿no? eso no es una excusa para hacer el vago deberíamos utilizar nuestro tiempo de todas formas sabiamente ¿no deberías decir a los otros lo que te dijo Mishima? ¿no? que parte de no nunca lo que nos diga Mishima has entendido gato 19 días nos quedan para esperar pero entonces no le ocurrirá el infarto hasta dentro de 19 días un poco con retardo funciona el mundo este ¿qué vas a hacer hoy? ¿y qué vas a hacer hoy? dos personas quieren quedar lo cual es extraño porque hasta hace nada la gente no quería quedar una mierda Takemi nos sigue pidiendo algo para Takemi creo que teníamos que hacer una misión Futaba creo que sí que puede quedar Anne ya está rango máximo mira quiere quedar Ryuji subiría a rango a nivel 10 y y además tengo que voy a comprar en Tanaka por la mañana creo que puedo y tenemos que y quiero ir a mirar lo de las plantas Takemi no Takemi teníamos la estadística subida el problema que había es que ahora teníamos que hacer una misión para ella en Tartarus Mementos pero bueno así que ¿qué vas a hacer? ¿tú qué crees que voy a hacer? vamos a mirar la cosa de mirar bienvenidos a las sospechosas como dice Tanaka Mr. Joker has abierto las puertas a las posibilidades que la gente normal solamente puede soñar con ellas ahora puedes encontrar objetos todos los objetos raros que puedas posiblemente querer hay nuevas cosas básicamente un traje manchado de cosas de espías no sé ¿pero esto es lo nuevo? no esto es lo nuevo hostia son 80.000 te estás empezando a clavar no te quiero mentir todo esto está comprado maravilloso las cosas nuevas son esto y esto esto son las mismas armaduras que ya me aparecían en la última mazmorra que yo recuerde las armaduras que están sucias que hay que limpiar y creo que yo solo conseguí una de hecho seguro lo pone ahí tienes una así que creo que esto es nuevo pero ya lo tengo por la última mazmorra precisamente pero puedo comprar más y pueden ser armaduras buenas y pueden ser armaduras buenas por solamente 1.000 yenes pero no sé qué de fuerza hercúlea estupendo 80.000 ouch y eso también puedo comprar una más así tengo dos maravilloso aunque no me ha actualizado el contador porque claro técnicamente no está en mi inventario todavía tiene que llegarme y luego las puedo lavar y esto tiene el poder para transmutarse pero me da un poco igual puedo comprar otra a lo mejor bueno ¿por qué no? si ya voy a llegar al siguiente rango si me van a volver a cambiar las cosas porque estoy comprando todo lo más caro proficencia ya pero ¿cómo subo proficencia? yendo a pescar pero ¿con quién podemos subir proficencia? por la noche podemos subir proficencia yendo a quedar con el tío de la tienda de armas ¿verdad? si no recuerdo mal esta noche lo bueno sería ir al de la tienda de armas pero es por la noche que yo recuerde así que por la mañana todavía podemos quedar con Ryuji o con quien sea o no Futaba también quería quedar Ryuji y Futaba los dos quieren quedar y subir y a ver si hay alguien más que creo que no buenas noticias Mr. Joker has gastado más de 50.000 yenes ya había gastado más de 50.000 yenes antes pero he gastado más no gasté antes más de 10.000 que me pasé por mucho además tu nuevo miembro tu nuevo rango de miembro perdón tu nuevo miembro sigue siendo del mismo color me temo o sea sigue siendo el mismo no es nuevo tampoco pero tu nuevo rango de miembro lo cual cambia bastante el significado de la frase es ahora oscuro lástima a lo mejor ha habido ciertas ventajas en que fuera lo contrario ahora puedes comprar toda clase de productos de rango oscuro son ligeramente más oscuros pero espera hay más has gastado más de 100.000 yenes pues casi tu miembro es ahora caos me va a dar dos ampliaciones de las cosas de una mejor ahora puedes comprar todos nuestros objetos de rango caótico somos miembros del caos somos agentes del caos nada más que vivimos para liar la parda podemos hacer previdencia haciendo las herramientas no voy a hacer herramientas hacer herramientas eso sí que es una pérdida de tiempo eso se hace antes de las mazmorras y ya ha llegado a nuestro miembro más nuestro rango de miembro más alto aunque puede que a nuestro miembro más alto también así que esto va a ser todo nuestro repertorio no podemos darte suficientemente las gracias esta maca había que compararlo todo a la mínima oportunidad tu pedido llegará pronto entendemos que estés excitado pero te pedimos que tengas paciencia más paciencia que la última vez que tardasteis tres semanas no voy a tener pero me llegará antes esta vez que no hay eventos que sepamos esperamos volver a verte pronto maravilloso ya puedo ser libre para comprar mis queridos nutrientes para la planta no quieres subir vale primero quiero mirar a ver si puedo comprar esos nutrientes y luego quedar con alguien y hay que decidir con quien vamos a quedar los reflejos están comprados por cierto no están comprados interesante tengo bastantes más o menos y cuando me llegue el pedido de Tanaka debería hacer la colada pedirle a Kawakami que me haga la colada con el resto de dinero que todavía tengo por suerte hasta que me lo gaste inevitablemente dejarme mirar primero donde era lo que ya que estoy voy a comprar refrescos aquí pero necesito mirar el arcade a ver si han cambiado el moñigote necesito comprar los refrescos de aquí creo que era esta máquina o puede que esta aquí si que están comprados pero no compré los de mi casa que extraño ok vale nada que raro pero voy a mirar el arcade que eso si que no lo mire me faltaban dos refrescos por comprar ajá oh que oportuno a lo mejor se lo podemos regalar a Fuka el premio ahora es Burger Kun creo que lo han llamado que debe ser la mascota del Big Bang Burger son 300 yenes por cada partida vamos a tirarle a esto ahora tenemos una hamburguesa la animación no iba a colar ni de coña la animación podría tener se podría pasar porque esto hay que hacerlo bastantes veces y es Mucan si no yo el gancho es esta trucadísimo las cosas como son ah no es Big Bang Burger Kun el nombre completo del muñeco es literalmente la mascota tiene el mismo nombre que la compañía pero ha acabado en Kun que entonces ya es más mono automáticamente nada más que por eso que sí que lo intentes pero que no va a colar habrá que intentarlo más veces en posteriores días oh oh que suerte ahora se lo podremos regalar a Fuka y le podremos decir mira este va a ser tu nueva figura paternal porque a la a la anterior me parece que ya no va a estar disponible para ello ¿has mirado su cuarto o algo Fuka todavía o no? lo has conseguido has ganado el premio un muñeco de Big Bang Burger Kun que mezcla más extraña de idiomas deberías poner algún sitio en tu habitación cuando llegues a casa fantástico inicia con el niño del arcade a ver esto es un enlace social todo el mundo lo está diciendo en el puto chat que digo no spoileis cosas no está disponible no está disponible todavía creo que tengo que hacer la misión de mementos para que este mamarracho esté disponible ¿has venido aquí a jugar a Goonabout? probablemente no porque esto ya hablé con él vamos a repasar las cosas básicas chitón si no sabéis si es una cosa spoiler o no seguramente es un spoiler ahora ya sabemos que este crío es un enlace social aunque a nadie le importa honestamente mirad la gorra que tiene solo falta que ponga a Make America en la gorra para que dé más asco lleva un puto jersey que pone noobs probablemente no parece que apestas a los juegos chiquillo te voy a dar una colleja con la mano abierta solamente por responder a tus mayores así que eso pero bueno no puedo empezar enlace social así que eso creo que tengo que hacer la misión de mi sima me parece pero con mi sima no vamos hasta dentro de 20 días o 19 como siempre me falta por hacer algo joder si la planta la planta la planta planta a lo mejor solo se puede venir por la noche pero esta floristería está abierta ¿verdad? solo abren de verdad por las noches que clase de floristería solamente abre cuando no pueden darle los rayos de sol a las plantas maravilloso he gastado 300 yenes para venir aquí ¿con quién quedamos? la de las plantas no lo puedo hacer o 190 yenes no lo puedo hacer hasta esta noche enlaces sociales tenemos a Ryuji tenemos a Ann que no sube porque ya está al máximo Futaba y Makoto somos feos así que Ryuji o Futaba o Ann técnicamente pero Ann está al máximo ¿se puede volver a quedar con ella? hay eventos pero no sé ni cómo son son plantas ¿serán plantas nocturnas? Ryuji suba al nivel máximo el problema de hacer que alguien suba al nivel máximo es que ya no vamos a poder quedar nunca más bueno sí podemos quedar con él pero no nos vale para nada en el juego y puede que haya días en los que solo estén disponibles Ann y Ryuji a lo mejor y son dos opciones que no vamos a poder quedar con ellos o sí pero será un poco perdida de tiempo quitarnos de encima la gente tiene su parte buena y su parte mala como ya digo si de repente solo esté disponible Ryuji mierda no podemos quedar con él tenemos que buscarnos otra cosa que hacer pero tampoco es mala idea tú estás en arcade ¿no? esto no es el arcade Ryuji ¿qué pijo haces con tu vida? sube de nivel jacopón que tenemos aquí un mes o dos sin hablar contigo a nivel 9 yo creo que está ya realmente no me mola esto de quedarnos aquí sentados sin hacer nada esperando ¿te apetece hacer un poco de ejercicio? ¿te apetece ¿verdad? ¿sí? venga vamos tengo algo de lo que quiero hablar contigo mientras corremos creo que puedo mejorar el enlace porque le gusta Shinkyouji a todo el mundo le gusta Shikkyouji es trampa siento que el vínculo con Ryuji va a mejorar bla 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 quedar con él oh sí vamos a coger algo de ramen después de que terminemos de entrenar entonces siempre se supone que estamos entrenando con él pero yo creo no lo hemos visto correr ni una vez siempre venimos yo creo que venimos al ramen directamente y todo lo demás son cuentos esta es la forma perfecta de recuperarse después de entrenar por cierto el equipo de atletismo está en marcha de nuevo normal llevamos dos meses sin quedar contigo algo ha tenido que ocurrir Yamauchi acabaron con Yamauchi bastante rápido vamos que le quitaron del equipo sabes que la madre de Takeishi es la presidenta del la PTA es el grupo de padres y madres ¿no? parent teacher asoci... vale sí es el es el grupo de padres de alumnos el APA o el AMPA se lo contó todo a ella después de eso vino entró arramblando con todos los otros padres y prohibió negó el impidió todo el asunto este de todo el plan este de Scouting es buscar reclutamiento de reclutar del plan del profesor ese ojalá hubiera podido ver el aspecto la cara de Yamauchi de todas formas la escuela no puede ignorar a la asociación de padres y como resultado el equipo de atletismo ha vuelto nuestro antiguo entrenador está entrenándoles por ahora vamos en plan suplente tío le está bien empleado ese capullo que buena sensación que buen sentimiento creo que incluso llegarán lejos en el encuentro habrá algún concurso de atletismo lo espero con entusiasmo con anticipación nosotros tampoco podemos perder no podemos perder en qué oye no te habrá llamado a ti Fuka no nadie cojones le ha pasado a su padre no puede o sea que la aclimatación no sé uno esperaría que maten a su sombra saliera algo más inmediato pero se ve que no entonces ahora mismo el padre de Fuka está operando sin conciencia yo creo que ya lo estaba haciendo de antes pero no sé nosotros tampoco podemos perder al hombre sin cuello le afectó más rápido joder claro que sí oh mierda el ramen se va a quedar pastoso vamos a comer eso ha sido increíble ¿cuándo has venido protagonista del 4? deja de espiarme tú antes no estabas ahí a lo mejor estaba ahí todo momento pero no lo habíamos visto hasta ahora me está espiando es un profesional a decir verdad tenía miedo de enfrentarme directamente con esos tipos no podía soportar lo mucho que me odiaban solamente me hacía pensar en lo estúpido que era Ryuji no te pongas filosófico tenemos que dar otra paliza lo más importante es que me hacía recordar como perdía como perdí mi sitio con ellos a su lado en el equipo esto no es propio de mí pero conseguí cambiar porque tú estabas aquí para ayudarme creo que no hemos articulado una frase en todo el conflicto este que ha habido lo único que hicimos fue grabar la conversación con el móvil que eso vale tiene su cosa te he involucrado en toda esta mierda pero te quedaste conmigo hasta el final era por quitarte ya de enlaces sociales no me abandonaste así que gracias tío de nada es todo gracias a ti de nada es divertido todo esto empezó con nosotros entrenando para ser ladrones fantasma en serio porque podías haberme subido alguna estadística si ese era el caso como idea se supone que si hago flexiones en la habitación en la silla me suben a hp me puedes saber subir a hp tu enlace social hubiera sido un detalle de todas formas ahora es mi turno si ocurre algo tú dímelo te ayudaré con lo que quiera que sea ah si he vuelto a decir que somos ladrones fantasma delante del protagonista del 4 pero el protagonista del 4 lo tiene que saber ya vamos está involucradísimo en nuestra vida ha tenido que escuchar más conversaciones del mamarracho este sabes que estás a un palmo del otro tío ¿no? siento un fuerte vínculo con Ryuji pero ya que malda nueva persona aunque el capitán Kim mola tú eres yo yo soy tú tu vínculo se ha convertido en un vínculo de sangre en un juramento de sangre más bien bla 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 el carro es bueno poder infinito al máximo rango 10 segundo despertar transforma su persona en un una persona mitológica la cual va a ser ah y me da una fusión nueva que es Chiyou que no la podría hacer hasta 10 millones de años así que no pasa nada la persona más fuerte del carro Capitan Kid tiene su cosa pudo sentirlo mi nuevo poder ¿qué coño pone en el palo? y ahora Capitan Kid se ha convertido en Seinten Taisei vamos a llamarlo Sungukon porque es claramente Sungukon ¿qué coño es Seinten Taisei y por qué es Sungukon? porque es un mono no he leído no he leído la novena de Sungukon de viaje hacia el hacia el oeste luego es que se luego es que se transforma en algo me parece puede ser eso da igual pero Seinten no sé qué es Sungukon porque es básicamente es Sungukon está bien ahora que me he sacado eso del pecho vamos a vamos a hacer esto los primeros ladrones fantasmas sigues teniendo gente a tu lado tú no se supone que has despertado a tu persona al cual quiere decir que ha cambiado tu personalidad porque yo creo que sigues haciendo lo mismo que siempre has hecho contaré contigo líder y tú puedes contar conmigo también ahora que estamos con las pilas cargadas o con el depósito lleno más bien quieres que echemos una carrera hasta la estación pues fíjate que no ves tú delante yo te alcanzo luego evadir viento es Sungukon tiene cara tiene cara de mono es definitivamente un mono el casco punky no sé muy bien por qué pero vale evadir viento es bueno porque eres débil al viento y eso es la cosa swift strike está bien no me lo quiero quitar sabes que nunca utilizo los breaks nunca 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 fuera espero espero que no tuviera nada por ahí que hubiera sido más descaro que hacía falta de quitar pero creo que está bien la persona como está no 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 CC por Antarctica Films Argentina